El nuevo latigo, el pie del queñón, Jacky y Obregón, pasión, orgullo, mi tradición. Amigos de Jacky's TV, un placer saludarlos nuevamente. Mi nombre es Julissa Saavedra y me encuentro al término del tercer encuentro de la serie contra Venados de Mazatlán, donde Jacky's de Ciudad Obregón se lleva la victoria esta noche con un marcador de 4 por 0. Tuvimos la oportunidad de platicar con el pitcher Irwin Delgado, quien tuvo una gran noche. Vamos a escuchar. Irwin, llegó tu primera victoria de la temporada y llega un buen momento. ¿Cómo te sientes? Estoy contento, contento porque estás dando frutos al trabajo y contento por la victoria. ¿Cuál consideras que fue la clave de la victoria de esta noche? La defensiva, la defensiva me ayudó mucho porque empecé muy bolero y me ayudó mucho la defensiva. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, en especial a mi abuelo que siempre me apoya en cada momento. Ahora a pensar en Hermosillo y por supuesto a pensar en las fiestas de enero. Sí, vamos a jugar por juego, tratar de sacar las victorias más posibles y tratar de cerrar fuerte. ¿El mensaje para la afición? Que nos siga apoyando, que estamos dando lo mejor de nosotros. Esas fueron las palabras del pitcher Irwin Delgado. Yo le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Jackis de Obregón, nuestra cuenta de Twitter, arroba Jackis de un bajo oficial y por supuesto nuestro canal de YouTube, Jackis TV Oficial. Jackis, pasión, orgullo, tradición. De nuevo la tribu en piel que yo, Jackis de Obregón, poción, orgullo, mi tradición.